Hola, soy Quique de Acosta. Hola, me llamo Martín Berafetegui. Hola, soy Diego Guerrero de The Stage, The Stage Concept, Speak Easy, Spot, bueno, una serie de proyectos súper bonitos que tenemos en Madrid. Bueno, sobre todo me parece una buena iniciativa, estamos compartiendo, digamos, un montón de cosas con cocineros de aquí, con cocineros locales, en este caso con los hermanos Padrón, pero también con todos sus equipos. Creo que es una iniciativa muy buena para hablar y para, ya se conocen, pero para dar si cabe, ¿no?, aún más, un poco más a conocer las islas, en este caso Tenerife, y una vez más una oportunidad de compartir, de aprender y de, no sé, utilizar la gastronomía, ¿no?, como lenguaje de unión, ¿no?, entre un montón de cosas al final, ¿no? Personas, no solo personas, sino culturas locales y, bueno, cosas un poquito más grandes también que van más allá al final, ¿no?, y sobre todo con el público tan internacional que hay aquí, que podemos enseñar, ¿no?, todo lo que hacemos y cómo casan, ¿no?, las cosas al final. Sí, bueno, ayer en esa charla donde te dije que me sentía un poco como esa palmera, era porque a veces no valoramos lo cerca que tenemos, ¿no?, un paraíso como este. O sea, quiero decir que yo veía esa palmera que estaba como tranquila, meciéndose a una brisa, ni siquiera era un viento, era una brisa como muy apacible y yo estaba comiendo, viendo esa palmera y me sentía igual, veía esa palmera y yo estaba como igual, estaba viendo que el tiempo está pasando despacio, dejo que el viento me acaricie, estoy conversando tranquilamente y se me está generando una sensación de tranquilidad, de sosiego, de paz y saber que esto no está a diez horas en el Caribe, sino que está a tres horas de avión y que es España y que es nuestro y que está cerca, me parece que lo tienen mucho más claro los ingleses que nosotros, ¿sabes?, es como que no nos damos cuenta que esto realmente está aquí, ¿no?, y que es una magia, ¿no? Y sí, esa era la sensación que me provocaba ayer, tal cual, fue así. De hecho, esta mañana, desayunando, he mirado la misma palmera y se movía menos y yo también me movía menos, era como por la mañana estábamos más tranquilos los dos, todavía si cabe, entonces no nos movíamos, supongo que en la comida volvería y es increíble, yo nunca tengo tiempo para pararme a mirar una palmera por la mañana, una palmera por la tarde, la misma, igual lo que digo suena a una tontería, pero no lo es, o sea, para mí dice mucho y tiene mucho, yo a mí me ha hecho pensar, diréis que estoy loco, pero estas cosas me hacen pensar, las palmeras. Bueno, un poco al hilo de lo que le dices, quiero decir, habría que ver cuándo decían esos periodistas, esas personas, esas cosas, ¿no? Yo creo que sería hace tiempo, seguramente, si se lo preguntas hoy, su respuesta sería completamente diferente porque creo que todos hemos visto y todos vemos la evolución que han sufrido las islas en general, en el IFA en particular, pero yo creo que se puede decir de todas las islas en general, ese cambio, ¿no?, esa evolución. Y para mí todo eso nace de las personas, o sea, al final es, la despensa ya estaba, pero, quiero decir, todo, digamos, el continente ya estaba, ahora había que contarlo, había que trabajarlo, había que darle, ponerlo en valor y eso es un trabajo de las personas, ¿no? Y para empezar, de personas que lo primero que tenían que hacer era creer en lo que tenían, ¿no?, para poder defenderlo y trabajarlo, ¿no? Y eso ha ocurrido, yo creo, ¿no?, tanto si nos vamos a, pues, tema de bodegas, de vinos, de productos, tanto como quesos, como, bueno, un montón de cosas que tampoco vamos a enumerar acabando, porque el último, digamos, el último eslabón de esta cadena quizás es la gastronomía, ¿no?, en ese sentido, es el que va a coger todas estas partes, ¿no?, estas materias primas, pero al final, todo eso yo creo que nace de las personas y en el momento que las personas han tomado conciencia de lo que tenían y lo han puesto en valor, con mucho trabajo y mucho esfuerzo y no en dos días, sino en años, pues ahí estaba todo, ¿no?, para cogerlo y quiero decir que es cuando se ha empezado a conocer, ¿no?, y de repente empiezan a unirse las cosas y ¡pum!, surge. Parece que ha surgido en un día, pero no ha surgido en un día, es trabajo de mucho tiempo y de muchas personas, ¿no?, tranquilamente, en silencio y haciendo su historia. Bueno, sobre todo el tema de conciencia, ¿no?, que al final eso es algo de todos, ¿no? Nosotros no defendemos nada porque es que es algo que tenemos ya que implantarlo, ¿no?, en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de trabajar y en nuestra manera de contarlo. Al final es todo lo que podamos hacer de altavoz, pues va a ser bueno, ¿no?, para esto. Aquí yo ya he visto también lo mismo, conciencia. Vamos a estar en una finca que es ecológica, La Calabacera, donde hay un montón de productos y a mí entender también que nos explicara Dulce, por ejemplo, pues cómo trabajan, cómo combaten las plagas con plagas, con bichos, cómo matan bichos con bichos. Ponen un bicho para que se coma otro bicho y esto lo van, ¿no?, y cómo no pueden quemar nada y van poniendo pues todas las plantas, las matas de plátano que van muriendo y que ya van, las van poniendo en el suelo para que se acaben convirtiendo en compost. Bueno, pues una serie de… Al final es como todo. Lo hablábamos el otro día, con un coche eléctrico y con la gasolina y de repente, pues claro, el tema es que hemos vivido buscando siempre nuestra propia comodidad. Y ahora, de repente, ser sostenibles es más incómodo. Y eso es lo que ocurre realmente, que ser sostenibles es incómodo porque toda la sociedad hemos amoldado, el mundo entero se ha amoldado a un modo de vida basado en su comodidad sin pensar en el daño que se estaba haciendo el planeta. Entonces, claro, salir de esa comodidad es incómodo. Y tenemos que hacer ese esfuerzo, ¿no? Es cuando dices tú, no, es que ahora irte en un coche eléctrico… Es que, ¿dónde reposto? Porque sí, sí, vale, que sé que está aquí el esto, es donde yo lo enchufo, pero si me hago un viaje largo y me quedo sin luz, ¿dónde lo hago? Y le digo, bueno, pues quizás el coche ya te facilita una serie de puntos. Lo que pasa que eso requiere, pues organizarte quizás el viaje un poco mejor sabiendo dónde te vas a parar. Ya, pero a mí me gusta viajar, coger el coche y dónde me lleve. Y digo, bueno, pues quizás hay… eso es la comodidad de que antes, porque tenías una gasolina cada equis tiempo, pues ahora tienes igual que buscar o organizarte mejor, ¿no? Esta conversación la teníamos ayer, ¿no? Y yo decía, bueno, es lo mismo que cuando teníamos un cubo de basura. Obvio que tener tres o cuatro cubos de basura es más incómodo. Y puedes decir, es que en mi casa no me caben. Bueno, ya, pues hacer esfuerzo. O sea, al final era mucho más fácil tener un cubo y tirarlo todo ahí. Ser sostenible es más incómodo, pero es algo que tenemos que implantar. Y al final, como en todo, cuando uno se acostumbra y lo interioriza, pues tampoco es tan difícil. Es cuestión de ir acostumbrándonos todos a todo. Pues igual, con incomodidad muchas veces, pero intentando hacerlo. O sea, yo siempre digo, cuando empezamos a hablar de esto de sostenibilidad y intentar ser más conscientes con el planeta, dices, ¿cómo voy a hacer esto si ya desde por la mañana, cuando me he metido en la ducha, el champú era un bote de plástico? Y es como si dijeras, y muchos hacemos esto, cometemos este error de decir, bueno, pues como no puedo ser sostenible, pues ya no lo soy en nada. No se trata de esto. O sea, decir, bueno, a ver, todavía igual no has conseguido quitarte el bote de champú de plástico, pero igual en vez de que haya cinco puedes conseguir que haya dos. O sea, ser 100% sostenible de la noche a la mañana y ecológico, no se puede. Es muy difícil. Pero eso no quita para que el intento sea constante. Porque cada día se das un poquito más. Y si hablas y si lo cuentas, pues al final es un poco a poco. O sea, al final no se trata de decir que lo vamos a cambiar todo mañana. Pero desde luego tampoco deberíamos ir a peor. Deberíamos parar ya y empezar a buscar alternativas. Y ahí poco a poco, pues antes, antes era más o menos común ver tres, cuatro cubos de basura. Ahora casi todas las casas lo tienen implantado, puesto y no hay ningún problema. Pues esto es así. Al final es pocos a pocos. Muchos pocos hacen un mucho al final, ¿no? Y hay que intentar en este sentido. Y nosotros en The Stage y en Despiquis y en todos los restaurantes, por ejemplo, hemos hecho un aperitivo ahora en el snack, en la parte de la barra, donde hemos hecho una pescadería que le hemos llamado cero desperdicio. Y es una especie de escaparate, de acero con su hielo, donde mostramos los pescados, las raspas de los pescados. Y preparamos a los clientes tres snacks hechos, digamos, con lo que hasta ahora se llamaba desperdicio. Tratamos de contar que, bueno, pues el pescado una vez sacado las partes nobles, que todo el mundo ya conoce, pues se puede hacer mucho más. Y es lo que hacemos. Mostrarlo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.